Hace rato que este tema de Danilo Medina hubiese sido un caso cerrado, entiéndase de si ameritaba ser procesado o involucrado directamente en un caso, pero se interpuso entre eso que hay que decir, en honor a la verdad, que era el deseo de mucha gente en este país, se interpuso un asunto estrictamente personal, porque entre las tantas personas que tuvieron que sentir el poder del ex procurador Jean Alain estaban precisamente Jenny Berenice y Wilson Camacho. Y por lo visto, resulta y viene a ser que la delación más importante y comprometedora la tenía en sus manos, no Gonzalo Castillo, no Donald Guerrero, no José Ramón Peralta, quizás no Gustavo Montalvo, sino más bien el entonces procurador Jean Alain Rodríguez. Pero él era casualmente y para suerte de Danilo la última persona a la cual Jenny Berenice le iba a aceptar esa delación, pero en esa misma línea, Jenny Berenice era la última persona en el mundo a la cual Jean Alain le iba a hacer la misma. En otras palabras, un asunto estrictamente personal, unas diferencias, unas rencillas, una relación de odio sempiterno entre ambos, fue lo que impidió que el asunto de Danilo se cerrara por, digamos, ella, lo que está. Hay que recordar que aquí se dijo, y mucha gente hizo tráfico con eso, que Jean Alain estaba cantando, lo que era mentira, pero no importaba. Tenían algunos colegas que ganarse ese dinero sí o sí diciendo que Jean Alain se había compuesto y que ella estaba cantando. Yo dije, y eso fue lo más cercano, planteé a eso, que el hecho de que uno de los abogados de Jean Alain mencionara el nombre de Danilo Medina y dijera que si era necesario citar a Danilo como testigo en el juicio, lo iban a hacer, era una especie de metamensaje para que Danilo Medina no se olvidara de Jean Alain, no que Jean Alain estaba cantando. Era como tocar una tecla que al expresidente no le interesaba escuchar y dije, parece ser que la relación entre Danilo y Jean Alain actualmente no es la mejor, porque ese llamado o esa cita que hace el abogado me huele o me suena como a que, oye, no te hagas el pendejo, ven y ayúdanos con esto como sea, con lo que sea. Bueno, en fin, pero no decir nunca que Jean Alain estaba cantando. Jean Alain no cantó, pero no porque no quisiera, sino por el hecho de que para él representaba la humillación absoluta hacer eso ante Jenny Bernice. Lo hubiese hecho ante Miriam Germán si se lo hubiese pedido, pero no ante Jenny, pero un asunto de ego, porque él en su mundo no acepta, no entiende, no procesa que se dé una circunstancia en el espacio, tiempo, en el universo en el cual esa muchacha que vino de Santiago tenga más poder que él. Pero en esa misma línea, Jenny Bernice no va a aceptar para sí que el mayor logro de su vida, entiéndase, ver a Danilo Medina preso, dependa estrictamente de la delación de Jean Alain. Entiéndase que era una premisa interna en cada uno que aniquilaba mutuamente la posibilidad de que se diera eso. Y sin embargo, el hecho, oigan esto, oigan esto que voy a revelar ahora, que es una tecla que no se ha tocado. Prepárense. El hecho de que en el proceso de Jean Alain termine una persona perdiendo la vida, se demuestra que era el elemento más clave de todos. O sea, usted busca en todos los casos y en el único que encontramos que hay una persona que misteriosamente es despachada al más allá, es en el caso de Jean Alain. ¿Qué significa eso? Que ese era el más delicado de todos. Usted no vio eso en el caso de Alexis Medina. Usted no vio eso en el caso de Dan Cáceres. Usted no vio eso cuando se habló de Fernando Rosa, cuando se habló de quién más, de los tantos que se mencionó. Usted nunca vio o escuchó de un cercano a ese imputado al cual lamentablemente lo despacharon de la mano. Ah, porque eso es otra cosa. La manera en que lo despacharon. O sea, eso da para que usted, no sé, a ese señor lo mandaron a aniquilar. La mano de fuego, tiros, tan, 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 y después venir con la cháchara de que fue un asalto, de que fue un intento de asalto. Ese señor lo mandaron a sacar del medio. ¿Quién lo hizo? Bueno, o cercanos de Danilo, o cercanos, o yo no quiero decir quién más. Vamos a dejarlo ahí. El punto es que sirva esto para ilustrarle y para que usted adquiera conciencia de a qué nivel está Jan Alain en todo. A qué nivel. Pero él nunca le iba a hacer sus confesiones a Jenny Berenice. Y Jenny Berenice nunca lo iba a escuchar, porque el placer de Jenny Berenice era demostrarle a Jan Alain que la vida da vueltas y sorpresas a la vida y todo eso. Amén del asunto aquel, del proceso, que si se asaltó o no, no sé. Ahora, lo que yo sí sé es que ahí no había punto alguno de entendimiento y que, irónicamente, ese enfrentamiento entre ambos fue lo que salvó a Danilo Montero. Porque si bien es cierto que José Ramón Peralta, Jan Alain, sacando a Jan Alain desde luego, si bien es cierto que José Ramón Peralta y vamos a ver quién más, Gonzalo, quizás Donald Guerrero, que sabía más cosas del empresario que Danilo. Acuérdense de esa. El tema de Donald no es con Danilo. El tema de Donald es con el empresario en cuestión. Y ahí es que el asunto se vuelve más comprometedor. Donald Guerrero con todo y todo no aporta gran cosa en comparación a lo que sí aporta de cara al empresario. Señores, en síntesis, esa relación profesional y humana entre Jenny Bernice y el ex procurador, accidentada en su momento, viéndose ella ahora con el poder de disponer sobre la suerte del procurador y seguir su camino. Ella prefiere meter a Danilo Medina preso por sus propios méritos que deberle eso a una persona que ella profesionalmente no respetó. Porque ahí es que viene la tragedia. Los fiscales, cuando a Danilo Medina se le ocurre la brillante idea de nombrar a Jan Alain como procurador, generó una crisis, Danilo. ¿Por qué? Porque los fiscales no respetan o no respetaban al entonces procurador, eso por un lado, pero internamente en la procuraduría tampoco. ¿Por qué creen ustedes que Jan Alain tuvo que peinar? Bueno, porque él sabía, él era consciente de que esas personas no lo veían como un procurador, lo veían como un parveno, lo veían como una revista, lo veían como un advenerizo. Eso que usted acaba de escuchar explica la pregunta de por qué no se dio nunca una negociación, una delación premiada, como se dice, de Jan Alain hacia los gemelos fantásticos, Jenny Berenice y Wilson Camacho. Señores, recuerden que tenemos un nuevo proyecto acá en Resorte Media y es La Quinta Pata. Se pueden suscribir ahora mismo. Es parte de la parrilla de plataformas de Resorte Media, junto a donde se cae el show, al otro canal, Impolíticamente Correcto y Terda 3.0. Suscríbete en La Quinta Pata, José Baracayo, Edwin Cruz, Fernando González y Mario Herrera. Pero para que sepas de qué va a La Quinta Pata, justo ahora te dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en La Quinta Pata, hablando de todo, pero no como todos. Creo que ayer inició formalmente la candidatura a la reelección de Luisa Binader. Creo que ayer abrió campaña Luisa Binader con la inauguración, que tomó como pretexto la inauguración del teleférico en los Alcarrizo. Me parece que... Se ha vuelto una cultura eso aquí en este país. La apertura de su campaña electoral para su reelección. ¿Pero dijo algo sobre eso? No, pues llevó a toda la gente permeísta de aquel lado con pancartas y banderas y gritando cuatro años más, cuatro años más. Yo creo que ya hizo... ¿Qué cambio, ah? El cambio, el cambio. No, pero a mí lo que me iba a decir es lo siguiente, Maracay. ¿Recuerdas cuando se inauguró el teleférico de Santo Domingo? Sí, me acuerdo eso. ¿Qué hizo Danilo? Claro. ¿Tú te recuerdas la campañita en contra? ¿Qué es un sistema atrasado? ¿Qué es un despuerdicio de dinero que tenía la oposición? Leasen perreo. Hoy en el gobierno hicieron una campaña de expectativa. Toda una semana se va a inaugurar el teleférico. Viene el teleférico y hoy en el teleférico. Para que tú veas cómo cambia la mentalidad, pareciera que ahora... Que ya no son oposición. Desde el poder, ya no son oposición. Lo vieron como un proyecto bueno y valioso. Acuérdate que el trabajo de la oposición en su momento es criticar todo, todo, bueno o malo que haga el gobierno, es para malo para la oposición. No, no, no. Es el trabajo de la oposición. Es el trabajo número uno. ¿Y qué se hace aquí? ¿Aquí hay política? ¿Aquí hay politiquería y politiqueros? No suena, verdad. No, mira, mira, a mí... ¿Qué es en México? ¿Cuándo hay políticos de verdad? Y en todo caso, si es en México es porque el público mexicano tiene mucha influencia del sistema político mexicano y eso no inició Balaguer. Bien, a mí no me molesta ese asunto de las obras, total. O sea, para que se roben los cuartos, que lo dejen en algo, ¿no? A mí lo que me incomoda realmente es la hipocresía. Es decir, estamos hablando de un gobierno que predicó el cambio y lo que está haciendo, según tú, ¿verdad? Según tú, que viste gente ahí, que esa gente no se mueve sola. Esa gente hay que pagarle el transporte, la comida, una logística y todo eso, autorizada por el presidente de la república, porque nadie se va a atrever a hacer una movilización y de esa forma para que le agarre de sorpresa al presidente. Para nada. O sea, por Dios. Entonces, haciendo lo mismo que tradicionalmente hacen todos estos benditos políticos que cuando se quieren lanzar la relación, agarran cualquier obra de inauguración, esté lista o no, eso no importa, eso es lo de menos, para hacer entonces campaña. O sea, como lo hizo Lionel con el metro, ¿te acuerdas? Lo hizo Danilo con el teleférico. Ahora yo pienso que nadie ha superado a Lionel, porque Lionel por lo menos lo hizo con un metro. Estos tigres no han pasado un teleférico. O sea... ¿Danilo, acuérdate que inauguró la segunda línea del metro? ¿Danilo, cómo la hizo? Sí, pero ya perdió novedad. El primer metro de la ciudad de Santo Domingo, o sea, eso fue un acontecimiento. ¿Y Ciudad Jambos? Ah, no. ¿Proyecto grande? Ciudad Jambos. Sí, un proyecto grande. Una estafa, una mentira. Tú sabes las cosas que prometieron en Ciudad Jambos, que no se han cumplido. ¿Eh? ¿De parte del gobierno? De parte del gobierno. Por cierto. Como por ejemplo, ¿cuál? 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 El Estado puso el terreno, el Estado le puso el agua, el Estado construyó las escuelas, el Estado construyó, perdón, construyó los espacios para los malls, quienes quedaron mal fueron los empresarios, que asumieron proyectos. Pues ya, se lavó la mano el Estado, entonces. ¿Se lavó la mano o no? Con todo lo que prometió. Con todos los espacios recreativos que no se han hecho en Ciudad Jambos, que le vendieron a la ciudadanía que se iban a hacer. El asunto del agua, que ya la gente en Ciudad Jambos tiene que estar poniendo tinaco, poniendo este tanque de agua en su casa, porque el agua, hay un problema ahí, y eso, que está un tanque de la casa ahí mismo. Se va la luz, igualito se va la luz. Corrección. ¿Qué ciudad modelo es eso? En Ciudad Jambos no había problema de agua. Recuerda que el problema, tú puedes darle información real. Y tú que tienes familias que vives ahí, ¿cómo tú defiendes eso? No, pero que yo sé cuál es el problema, es que yo no puedo desinformar. En la Ciudad Jambos no había problema de agua. El problema de agua fue del barrio. Los tres primeros meses. ¿Vamos a hablar? No, 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 no. El problema del agua vino por el barrio que está próximo a Ciudad Jambos, que no tiene agua. Maldito barrio. ¿Y qué hicieron? Y eso no lo hicieron él, pero lo hicieron ahora. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Conectaron ese barrio del estanque de la casa que estaba puesto exclusivamente por la Ciudad Jambos, tú lo sabes. Conectaron el barrio entero, la gente se conectó y hay un desorden en el agua. En lugar de poner más estanque, poner más acopio de agua para la zona. Esa es una. Y la otra es, recuerda que también las empresas, por el tema del costo, estamos hablando que se fue ampliando, y eso sí empezó desde el gobierno pasado, empezaron a ampliar el umbral del costo de la vivienda de bajo costo, valga la redundancia. Se supone que el tope era, en ese momento era 2.8, desde un millón hasta 2.8. Entonces, ese era el precio de las viviendas más caras que iban a ser. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia, Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando, a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes primero de mayo. Arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Super Lote Don te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shoulders, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Suscríbete al canal!